Bien, la barra de la reina La Rosa La verdad, buscamos una chica que sea elegante, que hable muy bien Que cuando se para en un escenario lo pueda llenar, y creo que acá la encontramos Vamos a ver, ¿dónde está la barra de la vereda Aplanar? ¿Dónde está la barra de la vereda La Rosa? La ganadora de... Primera princesa Correcto Kathleen, quien le entrega la corona, es la ganadora del reinado nacional de la agricultura Bueno, llamamos... ...en el reinado que se hace en Piedecuesta, en aquel parque donde es transmitido a nivel nacional ¿Dónde está la barra de la vereda Las Rosas? ¿Dónde está la barra de la vereda Cristales? ¿Y dónde está la barra del municipio de Piedecuesta? ¿Qué significa para Piedecuesta la cultura del tabaco y los fabriquines? La cultura del tabaco y los fabriquines es algo muy importante para Piedecuesta Ya que es el 70% de su economía Hace dos años tenemos esa cultura en el municipio de Piedecuesta Actualmente ya tenemos 50 fábricas de tabaco y 1.300 fabriquines Bueno, muchas gracias Bueno, lesen aplausos para la señorita Canelo ¿Qué aspectos son los más relevantes de las ferias y fiestas de Piedecuesta? Muy buenas noches para todos los presentes Mi nombre es Juliet Payares de la vereda Plagadas Los aspectos más importantes de la feria de Piedecuesta Es crear turismo, economía y la unión de Piedecuesta El llamado a Lina Isabel Romero Lozada Señorita Pinchote ¿Cuáles de los sitios de interés turístico dentro de Piedecuesta son los más relevantes? Muy buenas noches, mi nombre es Lina Isabel Romero Lozada Vengo representando a la vereda Pelchote Los otros más turísticos de Piedecuesta Son el Cerro de la Cantera El Parque de la Libertad Bueno, muchísimas gracias ¿Por qué la Semana Santa de Piedecuesta es reconocida oficialmente y valorada socialmente? Buenas noches, mi nombre es Ingenio Marcela Navarro Jaime Vengo representando la vereda Cristales Es uno de los actos más importantes turísticos, religiosos Y que se puede apreciar por sus diferentes actividades Daniela Sandoval La pregunta es la siguiente ¿Qué ríos son referentes del territorio natural Piedecuesta? Buenas noches, mi nombre es Daniela Sandoval Vengo representando la vereda de La Rosa Los ríos más representantes son el río de Oro, el río de Ato Acá vamos a tener la nueva reina después de 8 años Vamos a tener la nueva reina del sexto festival de la Mora 2018 Gracias a nuestro alcalde, el ingeniero Tari Ramírez Rojas También gracias a la gestión, a la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural Sí, y entonces, ¿ahora sí puede decir la reina? La virreina Ah, la virreina La virreina se llevará una tablet y un bono de 100 mil pesos Correcto Ahora sí Ahora sí, digo la reina Claro que sí Y la reina La reina se llevará un celular J2 Prime Más un bono por 200 mil pesos Démosle un fuerte aplauso a la reina El Canelo El Canelo El primer finaliza Segunda finaliza Vereda Las Rosas Tercer finaliza Vereda Planadas La primera princesa Es la vereda Las Rosas Primera princesa Primera princesa La vereda Las Rosas También nuestra reina Catlin Quien le entrega la corona Es la ganadora del reinado nacional de la agricultura Bueno A ver, ¿dónde está la morra? ¿Dónde está la morra? Yo los invito para que se tomen la mano Como si fuera eso, Miss Universo ¿Listo? Sí, por favor ¡Ay, Dios! Voy a nombrar Nombremos la reina, la ganadora ¿Listo? Sí No, pero espere todavía no Mi querido Frankie Bueno, voy a nombrar la reina La ganadora La reina de este sexto festival Y la reina de esta noche se llama Verera El Canelo Virreina Planadas Muchas felicitaciones para nuestra nueva soberana A ver, Canelo Hay lágrimas, hay alegría Bueno Vamos a darle paso A nuestra nueva reina La señorita Canelo Para que dé sus primeras palabras Como representante de las velas de pie de cuesta Yo quiero agradecerle primeramente a Dios Por permitirnos a todos estar acá Por darnos la oportunidad Por darme la oportunidad de participar De este aceptamiento También quiero agradecerle al señor alcalde Dani y a Alexander Ramírez Por patrocinar esto A mi veleda por apoyarme A Don Clima Fosandoval Y a todos los que me han apoyado Muchísimas gracias Y esto es un logro muy importante para mi vida Y es algo muy importante Gracias a todos Virreina Planadas Muchas felicitaciones Para nuestra nueva soberana Y que viva el sexto festival de enamorada Y que viva el sexto festival de enamorada ¡Suscríbete al canal!